¡Hola! Soy Agus. Bienvenidos nuevamente a Creaciones Poliméricas. En el video de hoy les traigo este compilado de 40 ideas para utilizarlas en pendientes de arcilla polimérica. Van a encontrar una recopilación de varios videos cortos mostrándoles distintas formas de hacer pendientes con arcilla polimérica. Ahí combinando distintas técnicas, distintos elementos como mica, arcilla líquida y distintos colores también de arcilla polimérica. La idea es jugar un poco con todos ellos y mostrarles distintas opciones que ustedes pueden tener para fabricar sus accesorios con este material. Así que sin más, los voy a ir dejando con el video. No sin antes recomendarles que si aún no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, eso ayuda mucho para que siga creciendo la comunidad. También cualquier consulta o sugerencia que tengan sobre este o próximos videos, los pueden dejar en la caja de los comentarios. Me gusta interactuar con la comunidad y todas sus consultas son bienvenidas. También recuerden que en el sitio web www.creacionespoliméricas.com encuentran mucha más información sobre cómo trabajar el material y otras técnicas que les pueden ser de utilidad. Sin más, los voy a ir dejando con el video. ¡Que lo disfruten! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.